Así es, y seguimos en la tercera semana de nuestro reality de comida urbana, el Tragón de Oro. El día de ayer tuvimos la mega gordita de 4 kilos. Y esta mañana es el turno de un nuevo contrincante. Vamos a conocerlo, chéjenlo. Si algo faltaba en esta competencia, era encontrar un digno representante del sabor norteño. ¡Iñor! Nosotros somos los Burritos Rosalinos y vamos a ganar la competencia con el sabor del norte. Pásele, primo. Ah, mira, ahora hasta mis parientes salieron estos canijos. Pues mejor ve haciendo de nuestro conocimiento con qué van a competir. Nosotros vamos a llevar dos Burritos, que son los que más nos han pedido nuestros clientes. Uno que es el Burrito Tumbado, que lleva un guiso de chilorio de papá de cerdo. Y también vamos a participar con nuestro Burrito Maníaco, que es a base de frijoles maneados, y queso y chile chila casado. ¡Ah, caray! ¿Y por qué de a dos? La mayoría de nuestros clientes los piden así y van mordiendo uno y muerden el otro. Entonces eso hace que sea la combinación perfecta. ¡Ay, ya me intrigaste, canijo! A ver, explícanos más a detalle el por qué de esta mezcla de sabores. Está muy chida la combinación, porque uno es muy grasoso por la papá del cerdo. Entonces el otro Burrito, que es de frijoles y un poco más ligero, como que contrarresta la grasa, entonces le da un buen sabor. ¡Ah, mira! Pues habrá que probarlos, porque sí se antojan como ño. Los Burritos Rosalino son los únicos burritos auténticos norteños en toda la Ciudad de México. ¡Pásele, pásele, primo! ¡Vamos a ganar! ¿Será que estos burritos aprueben con puro 10? ¡Descúbranlo en el Tragón de Oro! Pues no podían faltar los famosos Burritos Rosalino, quienes participarán con una combinación de sabores. Y en su representación ya está aquí Roberto. ¿Qué mensaje le tienes a tus contrincantes? ¡Deja que ir con todo! Gracias por invitarnos. Vamos a ganar la competencia con los mejores burritos de la ciudad. Eso, muy bien. Pues, Roberto, te voy a presentar a quienes decidirán el futuro de los Burritos Rosalino. Nuestro jurado, Peluche Torres, experto en comida callejera. ¿Qué características debe tener un buen burrito? Ok, ok. Aquí la tortilla es la esencia. Tiene que ser tortilla norteña 100%, pero si así me ponen acá el chile chilaco 880, ya estoy del otro lado también. Muy bien. Job sabe todo un gordito profesional. ¿Qué playera nos traes hoy? Hoy traigo una que le va a gustar mucho a mi amigo Silva de Vil. A ver, a ver. ¡Rápido, rápido! ¡Échale el aguacate! ¡Échale, papá! ¡Se le sale el rabo! ¡Muy bien, muy bien! Y nos acompaña el terror de los tragones, el chef Daniel Silva. ¡Chef! ¿Están listos para destrozar estos burritos? ¡Soy cruelo de Vil! ¡Cruelo de Vil! Pues llegó el momento de que nuestros jueces prueben los burritos. Y mientras, vente para acá, Rifas, porque vamos a ver a nuestros conductores. A ver qué les están pareciendo, Ponchito. Ya le metiste el diente a este burrito. ¿Qué tal está? A ver, a ver. Este burrito es de envidia de Van Ranking. De envidia de Van Ranking. Pero también un quesito asadero sí le hubiera puesto. ¡Ah, te faltó el quesito! ¡El quesito! ¡Gaby! ¿Tú qué dices? No puedes hablar. ¡Sin palabras! Eso estuvo bueno, ¿eh? La semana pasada eso dijiste las tortas y ganas. Me encanta la combinación. La combinación de morrer el de frijolito con queso y el loto con carnita. ¡Delicioso! Me encantó, me encantó el doble. Muy bien. Pues vamos con nuestros jueces, que ellos son los que decidan el futuro de los burritos. ¡Belucha Torres! ¿Qué opinas de esta combinación de sabores? Miren, a mí esto me encanta porque el tamaño está excelente para desayunar. Nada me faltó aquí la hielera, que lo sacaran luego, luego, que lo pusieran aquí con su plastiquito, con su aluminio y todo. Entonces yo encantado. Y aparte con esa salsa, qué mejor. Esa es la salsa que ellos trajeron, entonces todo bien. Muy bien. ¿Job sabe? Magnífica combinación de una grasa de cerdo bien lograda en la papada que se derrite y que a la hora de morder el frijol, que es alcalino, deja este baño de sabor. Bien logrado. Felicidades. ¡Vas muy bien! ¡Vas muy bien! Chef, Daniel, Silva. ¿Qué dices? Muy bueno, mano. ¡Ay, ay, ay! Nada más, muy bueno. Oye, ¿y ni hablas? ¿Norte? ¿Eres del norte? Estamos norteños. Son estilo Tijuana. Tijuana de los burritos. Esto me encantó que lo mandaras calientito y doradito. Pues unas palabras para tus jueces y tienes tu derecho de réplica. Les agradezco mucho que probaran nuestros burritos, se los esperamos en el Mercado Juárez. Muy bien. Gracias. Llegó el momento de la calificación. Peluche, ¿cuántos puntos les vas a dar? Ok, yo me voy a ir recio. Vamos por el número. ¡Nueve! Empieza muy bien esto. Se está poniendo buena la cosa. Joab sabe cuántos puntos les tienes a los burritos. ¡Nueve! ¡Nueve también! ¡18 puntos! ¡Chef! ¡Está en ti el futuro! ¿En lo personal? ¡Ya, chef! Me había calificado. ¿Qué dices? ¡8! ¡8 puntos! ¡26 puntos en total! Oye, está muy bien, ¿eh? Va muy bien. Y en este momento, pues ya está la votación en redes. Con los cuatro participantes de la semana, métanse a lo que antes era Twitter, y en arrobasalensolTV. Y en lo que ustedes votan, vente para acá, Paulina, porque te voy a decir qué es lo que nos espera mañana. Oye, no, te voy a decir yo algo. Todos están babeando, de verdad, felicidades. Están deliciosos. Están babeando, y por eso yo soy mal y los quiero antojar más. ¿Qué vamos a tener mañana? Huevo escondido. ¿Lo conocías? No. No, es sin albur, ¿eh? Es sin albur. ¿Cómo es el huevo escondido? El de Tepantle viene acá con una receta milenaria. Es en una tortillita adentro con su torcita. No, no, no. Está delicioso. Ya se me antojó verlo y probarlo. No se lo pierda mañana aquí en el Tragón.